En temas del ámbito policial, nos vamos rápidamente hasta la comuna de San Ramón, donde durante horas de la tarde de ayer miércoles se genera el delito de cohecho. Pero ¿cuál es la génesis de este procedimiento policial? Es que finalmente Carabineros se encontraba realizando patrullajes preventivos y diversas fiscalizaciones en el sector de la bandera. Es acá donde se percatan de la presencia de un motociclista. Hacen detener a dicho conductor y le piden la documentación por parte de la motocicleta y también la documentación que lo habilita para conducir vehículos motorizados. Bien, este sujeto, quien es de nacionalidad colombiana, no portaba con ninguno de estos dos documentos, pero que todo quedó registrado finalmente a través de un video en donde se logra ver y apreciar en cómo este sujeto, al momento de que el carabinero le comienza a pedir la documentación, comienza a sacar su billetera y saca cerca de 40 mil pesos en dinero en efectivo ofreciéndole al oficial de la policía uniformada para no ser detenido. Acá Carabineros le indica de que esto es un delito. Estamos hablando de cohecho y este hombre, quien es de nacionalidad colombiana, va a pasar a control de detención y posterior formalización durante horas de la jornada de este día jueves por ofrecer este dinero en efectivo para evitar la captura por parte de la policía uniformada que estaba realizando estos patrullajes preventivos y también estas fiscalizaciones. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de Carabineros, quienes también tuvieron palabras con respecto a este procedimiento policial. Mientras personal de Carabineros realizaba un control vehicular, fiscalizan al conductor de una motocicleta, el cual lo hacía sin la documentación de esta y sin su licencia de conducir, razón por la cual se le cursó una infracción al tránsito, momento en el cual esta persona y con la finalidad de dejar sin efecto el procedimiento, hace entrega de una cantidad de dinero al personal de Carabineros, razón por la cual y en forma inmediata se procede a su detención tomando contacto con el Ministerio Público, quien dispuso que esta persona de nacionalidad colombiana sin antecedentes penales, pase el día de mañana a primer control de detención. Paralelamente se da cuenta de jugada policía local por la infracción antes señalada. Y bien lo dice acá el Carabinero, quien cuenta que este sujeto no cuenta con antecedentes policiales, tiene finalmente esta acción de ofrecerle el dinero en efectivo al oficial de Carabineros, quien lo estaba fiscalizando en plena vía pública. Y todo quedó registrado a través de un video, y este video va a ser puesto también a través de la carpeta investigativa por parte del Ministerio Público, quien va a tener que formalizar a dicha persona por realizar este ofrecimiento al oficial de la policía para evitar finalmente su detención. Este sujeto al no portar tampoco con la documentación ni de la motocicleta ni tampoco la documentación requerida para conducir estos vehículos motorizados, fue detenido y pasará a control de detención y formalización durante horas de esta jornada. Sí, Marco, explicó Carabineros cómo se llevó a cabo básicamente este intento de cohecho. Este sujeto en un primer momento conversa con Carabineros, le explica que no tiene su documentación y es ahí cuando saca el dinero o él simplemente cuando le solicita la documentación lo primero que hace es extraer el dinero y ofrecérselo al oficial. No, acá es donde él comienza a conversar con los Carabineros, ya le había indicado de que no portaba la documentación, ya es acá donde finalmente saca su billetera y todo queda registrado, todo se logra ver a través de este video y comienza a sacar cerca de cuatro billetes, nos imaginamos que son billetes de 10 mil pesos, son 40 mil pesos en dinero en efectivo y se le ofrece finalmente al oficial. Sí, bastante sorprendente las imágenes, lo importante es que va a ser formalizado, como tú bien dices, dentro de unas horas, nuestros equipos por supuesto estarán allí para conocer toda la información respecto a este nuevo intento, este caso de intento de cohecho. Muchísimas gracias por esta información, Marco.